El yatecito El pañuelito También lo conseguí Arrinconado por las olas del mar El pañuelito También lo conseguí Arrinconado por las olas del mar El pañuelito Lo conseguí en la orilla Y no en el fondo Como dijo Pedroso Yo lo encontré Llegando a Margarita Pero de malas Porque ya estaba roto Yo lo encontré Llegando a Margarita Pero de malas Porque ya estaba roto El pañuelito El pañuelito La orilla El pañuelito Llegando a Margarita El pañuelito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y volveré cuando me dé la gana, decepcionado porque ya te perdí. Y volveré cuando me dé la gana, decepcionado porque ya te perdí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.